Buenas tardes compañeras, compañeros. Primero que nada quiero agradecerles a todos los compañeros que se han acercado a justamente hablar, externarme, que este tipo de causas las podemos visibilizar y trabajar juntos a pesar de la bancada y los colores que cada uno representemos, porque en muchas ocasiones se divide en lugar de sumar. Entonces, gracias a la gente que se acercó, dicho esto, estamos viviendo ante una hipocresía donde hacia el exterior presumimos ser ricos a nivel cultural, en diversidad étnica también, pero al interior vivimos una profunda desigualdad para el desarrollo de la identidad indígena y afrodescendiente. Una y otra vez seguimos sin respetar la autodeterminación de los pueblos y esta nueva reforma, si bien pretende establecer medidas afirmativas en beneficio de este México olvidado, está quedando corta si en ella no se insertan de forma fáctica la protección del hábitat como principio natural que les permite a los pueblos originarios su libre desarrollo. El Tren Maya y el Tren Fantasma de Sonora son un claro ejemplo de lo que ya no se debería permitir y que en esta reforma tenemos que proteger. El elemento principal de nuestros pueblos originarios es el hábitat y mediante la exclusión, el despojo y el mal llamado desarrollo económico hacemos invisibles y callamos las voces de estos pueblos. Hace unos días celebramos nuestra independencia con mucho orgullo, con mucho nacionalismo, con mucho amor, pero no olvidemos a los pueblos originarios afromexicanos que de igual forma debemos hacerlos sentir orgullosos de ser parte de esta nación y de esta enorme cultura que además ellos son los mismos que la alimentan. Por eso estamos a favor de esta reforma, del avance que esto representa, dejando claro que con esta reserva buscamos la protección, la preservación y el desarrollo del patrimonio cultural que constituyen nuestra identidad, incluyendo territorio y recursos naturales que históricamente han habitado nuestros pueblos originarios. Muchas gracias. Gracias, diputada González. Tiene ahora el uso de la... Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica, si se admite discusión.